La meta, mejorar la salud de los pacientes perfeccionando los cuidados de enfermería. Con esa intención, el Hospital La Fe de Valencia ha presentado tres guías de buenas prácticas a la convocatoria del Centro Español para los Cuidados de Salud basados en la Evidencia. Con todo ello, se pretende fidelizar el uso de prácticas basadas en la evidencia con los mejores resultados de investigación enfermera. El objetivo de ello es fomentar, facilitar y también ayudar a implementar, haciendo también una evaluación y un mantenimiento de estas guías, siempre basadas en las guías RENAU y siempre basadas en los cuidados enfermeros. Los manuales son sobre lactancia materna, fomento y apoyo al inicio, la exclusividad y la continuación de la lactancia materna para recién nacidos, lactantes y niños pequeños, otro sobre valoración y manejo del dolor y un último sobre valoración del riesgo y problemas derivados de las caídas. Unas guías que se enmarcan dentro del programa de los Centros Comprometidos con la Excelencia. El programa de Centros Comprometidos con la Excelencia surge en España, precisamente, de la unión de tres centros comprometidos en la evidencia en cuidados de enfermería. El primer centro, precisamente, es el Centro Investeinisti, que es el Centro de Investigación de Cuidados de la Salud. El segundo centro, precisamente, es el CEBRE, que es el Centro Español de Cuidados Basados en la Evidencia. Y el tercer centro es RENAU, que son las siglas, precisamente, de las enfermeras de Ontario, de Canadá. Estos trabajos ayudan a la formación de las enfermeras y enfermeros en gestión y métodos de implementación y, además, compartir el conocimiento con otros centros sanitarios. De esta manera, el Hospital Universitario La Fe se coloca como un centro de referencia nacional e internacional en la síntesis, innovación, difusión e implantación de los cuidados en salud basados en la evidencia.